... Sefora nació en Victoria, hace cuatro años, donde un grupo de investigadores nos reunimos para pedir la desclasificación de los expedientes OVNI de Argentina al gobierno nacional. Cosa importante esta, la desclasificación, porque hay que explicarle a la gente esto, yo escuchaba en la charla, uno relaciona el fenómeno OVNI con algo paranormal, con algo que se hace mucho circo al respecto, y hay que tomarlo seriamente, porque son alertas de uno u otro lado, que nos da justamente la vida. Absolutamente es así, o sea, son fenómenos anómalos que realmente hoy, con la tecnología con que cuenta la gente en su mano, las cámaras digitales y todo esto, le permite a la gente darse cuenta de que esto ya no es ciencia ficción, que hay una realidad que la puede ver en su computadora, a través de su máquina de foto, y ya no lo puede discutir absolutamente, o sea que todos aquellos que durante años se mofaron con esas burlas y todo con respecto al fenómeno OVNI, hoy ya no les queda cabida, porque lamentablemente en la actualidad queda más ridículo el que lo niega que el que dice que existe. Claro, porque existen, o nos vamos a pensar que somos únicos en el planeta por un lado. Por supuesto, y no solamente en nuestro país, en el mundo entero, o sea, están ocurriendo hechos que realmente están, prácticamente me da la impresión como que ahora ni siquiera se quieren ocultar, lo que quieren es que la gente sepa que esto existe. Una parte, una parte de la ciudad quiere que sepa que esto existe, y otra por ahí no le da cabida, porque veo que ustedes luchan mucho a nivel nacional, con el gobierno, y por ahí tienen un poco más de respuesta en los distintos municipios por ahí que a nivel nacional. Sí, es verdad, bueno, nosotros justamente focalizamos en buscar las respuestas institucionales, y para tener respuestas hay que ir a la búsqueda de las mismas, y nuestro trabajo está muy focalizado en contactar autoridades de las distintas entidades, ya sea políticas, militares, de hecho a este evento invitamos a todas las máximas autoridades del gobierno nacional en áreas de defensa, al ministro de Defensa, en la figura de Ingeniero Rossi, al ministro de Seguridad, con el doctor Puricelli, que ambos ministerios tienen una injerencia fundamental porque dependen las Fuerzas Armadas de uno, y Gendarmería y Prefectura, y la Policía Federal de otra, como hemos visto que hay documentación en todos los ámbitos que gestó la investigación del fenómeno OVNI. No se hizo presente ninguno hoy, pero lo que tenemos plena seguridad es que están muy bien enterados de que esto se llevó a cabo, y en definitiva era nuestra apuesta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esto trata de ocultarse? Yo creo que más que nada por falta de interés en algo que han participado, y que ya no lo pueden negar, porque nosotros los que estamos en este tema hace muchos años que sabemos todo lo que ha ocurrido en nuestro país, o sea, y cuántos han participado en ello. Por ejemplo, en el área de Gendarmería, yo creo que son los que más expedientes tienen, por caídas de OVNI, por UFOcrash, que le llamamos nosotros en la plena cordillera de los Andes, en la precordillera, o sea, que evidentemente ya negarlo es un poco tonto. Lo que pasa es que a mí lo que me da la impresión es que estos archivos no han sido lo suficientemente resguardados o cuidados, como por ejemplo Brasil. Brasil, la Fuerza Aérea, le ha entregado a los brasileros, a los investigadores civiles, unas sobres perfectamente clasificados con cada tema, y a nosotros se nos caía la baba, les digo sinceramente porque no lo podíamos creer. Y yo digo, ¿será así en Argentina? En Ecuador el propio presidente Correa llama a las tres fuerzas armadas, lo cita en su despacho, con un investigador que lo esperó al presidente bajo la lluvia, y frente a este investigador ecuatoriano, le preguntó a las tres fuerzas armadas si tenían expedientes, les dijeron que sí, y este investigador está a cargo ahora de una comisión que se encarga de la investigación con la ayuda de las tres fuerzas armadas. Yo no sé por qué Argentina no puede hacer absolutamente lo mismo. Qué tremendo esto. ¿Ustedes a qué atribuyen? ¿Qué piensan que son estos objetos no identificados? Bueno, nosotros investigamos desde la hipótesis extraterrestre, pero dentro del marco de Sefora hay distintas líneas de pensamiento, hay gente que es tecnología de desarrollo terrestre, hay gente que es más proclive a pensar de que se trata de fenómenos físicos anómanos. Recién hemos tenido la expresión de un señor estudiante de física que expresó esta posibilidad. Y bueno, justamente la búsqueda de la apertura de los expedientes para ir dilucidando un poco de qué pudiera ser una cosa de otra. Y nosotros particularmente, en nuestro fuero más íntimo, apostamos a lo que es la media histórica de anomalía en todo lo que son fenómenos aéreos de alta extrañeza, que es entre el 3 y el 5%. Es una media que se da desde los años 50, como hemos visto hoy temprano, hasta el día de hoy. Y apostamos a que esos expedientes también se conozcan, porque también hemos visto hoy de que las mismas Fuerzas Armadas han estado investigando ese 3 o 5% y no han concluido en ninguna identificación probablemente convencional. Entonces, a esos expedientes, en lo personal, apuntamos nosotros. Porque las Fuerzas Aéreas, bueno, son las que más testimonios reúnen, obviamente, ¿no? En el espacio aéreo deben tener ustedes varias. Sí, sobre todo son las que más experiencia han tenido. O sea, porque ellos, como el caso Jorge Polanco de Bariloche, que tuvo que hacer una maniobra de escape por verse asediado por un objeto volador no identificado, y que realmente, mejor prueba que esa, no podemos encontrar. De gente experimentada que sabe lo que está en el espacio aéreo, y no cabe duda que es un testimonio más que calificado. La veo a usted muy apasionada cuando contaba cada uno de los casos, acá con este hombre de Victoria, que él lo trajo y que pudo dar su testimonio, que recaba a cada uno de los datos que existen y de las pruebas, y las lleva a cabo. ¿Qué las lleva a hacer esto en forma tan intensa, y tan apasionada? Ambas, ¿no? Madre e hija. La enorme experiencia que tuve en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en 1968. Y a partir de ahí, esto se convirtió en una terrible vocación para mí, y siempre soñé con armar mi equipo de investigación, investigación de campo. O sea, a mí lo que me interesa, como a toda la gente de nuestro equipo, que es Visión OVNI, es tener la muestra, llevarlas a analizar, que la ciencia nos dé respuesta, porque nosotros no estamos capacitados para poder desenvolvernos en un campo científico. Entonces, por ejemplo, tuvimos la enorme satisfacción, que con toda amabilidad y un apoyo increíble, la Bolsa de Comercio de Rosario, nos hizo los mejores análisis de tierra que hemos conseguido, de San José de la Esquina, una huella enorme de 10 metros de diámetro, que apareció en uno de los campos de soja. Y la Bolsa de Comercio fue quien nos hizo gentilmente estos análisis. O sea que, hoy, poder mostrarles a la gente, desde nuestro Museo del OVNI, que está en Victoria, y mostrarles la realidad, que la ciencia está explicando lo que hay ahí, eso para mí no tiene precio. ¿Qué explica la ciencia? ¿Es algo que quema? ¿Es una luz incandescente? ¿Qué es lo más cercano a la realidad? Bueno, la ciencia está dividida hoy en dos grandes corrientes, una que sigue siendo mayoritaria, que es totalmente escéptica del fenómeno, y siempre le busca, a veces, digamos, explicaciones que son muy difíciles de entender también, porque, realmente, como hemos vivido con el fenómeno de la mutilación de ganado, que le echaron la culpa a un ratón o sicudo, que incluso fue el asme reír de toda la comunidad veterinaria. Entonces, pero hay, por suerte, cada vez más cantidades científicas, de distintos campos, que se están involucrando, porque también, en los investigadores civiles, genera una gran responsabilidad, en ponerse a la altura de las circunstancias. Si bien nosotros, muchos somos aficionados, o sea, tenemos nuestras profesiones, pero, digamos, no hay una ciencia que investigue el fenómeno óvni como tal. Entonces, lo que tratamos de hacer, es mejorar nuestra calidad investigativa, y ponernos a la altura de la posibilidad de la comunicación, en principio, y el ingreso de muestras. Cosas tan tontas y sencillas, como saber que un laboratorio, tiene tal protocolo de recolección o de ingreso de muestras, que el otro. Entonces, estas cosas, nosotros tuvimos que ir perfeccionando. Y a partir de esto, también, tenemos mayor comunicación. Y la posibilidad de que, hoy se toma con mucho más respeto el tema óvni, y ya no es tan tabú como antes, porque la calidad de los trabajos que hacen los investigadores civiles, también lo han puesto en una situación distinta. El conocimiento nos da el poder, como para poder decir, esto existe y es así. ¿Para qué sirve desclasificar? Y desclasificar sirve para... Ustedes están buscando. Claro, sirve para muchísimas cosas. En primer término, para que la gente se dé cuenta, que esto es una realidad, que no existe la ciencia ficción, sino de que todos los organismos militares han estado involucrados en hechos que no tuvieron explicación para ellos. Y, en segundo lugar, realmente, trabajar mancomunadamente con quien puede brindarnos la posibilidad de una tecnología. Los investigadores civiles no podemos tener alcances tecnológicos como los tienen las Fuerzas Armadas. Esto nos permitiría tener un mejor objetivo, una mejor definición, unas respuestas válidas, para poder compartir con la gente como se debe y como tiene que ser el fenómeno OVNI. Perfecto. Bueno, felicitaciones por su lucha, por su pasión, y, bueno, por permitirles a la gente conocer a ciencia cierta y realmente científicamente que es la idea este fenómeno, ¿no?, de que no somos únicos y que estos objetos voladores no identificados deben ser cada vez más cercanos, ¿no? Yo la verdad que quiero concluir en nombre de todos, Sefora, de todos los investigadores que participamos hoy. Un agradecimiento, pero enorme, enorme a Rosario, a la gente que nos acompañó y sobre todo al presidente, a Miguel Samarini, que nos brindó esta posibilidad junto a los concejales. Va a ser inolvidable porque esto marcó un hito en la ufología argentina. ¡Suscríbete al canal!